que tal pilotos como están en esta semana vamos a ir a visitar un una catedral bueno con una iglesia una capilla que se encuentra en unos barrancos nos encontramos en italia ando con mi novia que ya está mirando las llamas ella está aquí mirando las llamas que están bien peluda por el frío te tiene miedo ya maria ha descubierto que los animales no son la más como llaman no somos alpaca no no y se llama alpaca no lamas se llama animalia de stratis dice bueno dice que no somos que somos alpaca que no son lamas somos animales adiestrados para el trekking que es como para cargar no sé si son niños que esas son las llamas para que no se confundan y aquí son las alpacas pero también están nada más en latinoamérica es increíble la diferencia de aumentando en europa más o menos cinco horas de casa la diferencia de los paisajes los colores y eso que estamos en invierno ahora pero los acantilados muy bonitos ya veremos con el drone la belleza más desde el aire bueno hemos venido primero por aquí a pie bueno a pie caminando a través de la iglesia de serpia el santuario ya luego trataré creo que allá vi un lugar que podré grabar mejor pero veamos lo primero así de cerca que te parece increíble y una iglesia de toda la piedra mire aquí pueden ver más o menos bueno de aquí no se ve la inmensidad bueno aquí se puede ver aunque no se aprecia la inmensidad de la construcción más o menos se ve aquí pueden ver lo bonito por dentro si se fijan mira qué bonito aquí la pared de este lado no son de concreto son las mismas rocas como pueden ver simplemente hicieron el techo y la pared de aquel lado pero esto es la roca como ven la roca del acantilado allá también miren allá una de las capillas más bonitas que bueno realmente para ser sincero es la más bonita que he visto ya solamente saliendo ya miren la vista que hay bueno piloto lo voy a hacer desde aquí aquí un bonito un buen puesto tengo visión directa no hay personas casi no hay nadie pienso que por el invierno no hay nadie vamos a armar el drone bueno lo voy a hacer desde aquí tengo visión directa como pueden ver no voy a volar directamente por encima de las casas ya que aquí en italia eso está prohibido pero más o menos el vuelo que voy a hacer no no tiene nada de malo aquí voy entonces ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya hice la toma que quería. Mucho frío, como en invierno siempre aquí. Bueno, ya voy a traer el drone. Bueno, pilotos. Un excelente vuelo, como siempre, con el super poderoso Mavi Pro, que nunca lo dejo. Siempre en cualquier viaje me lo llevo por situaciones como esta. Hoy salí y dije, bueno, voy a llevar el drone. Si veo algo bonito en el camino, paro y grabo. Bueno, hasta aquí el video. Ya saben, nos vemos la semana que viene con el siguiente. Me gustaría mucho su apoyo como siempre, con su like, con su suscripción, con su... que lo compartan para que sigamos creciendo. Nos vemos luego y chao. Ponemos modo normal. Y aquí quería mostrarle esto. Aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, este drone tiene una cámara de primera persona. Eso quiere decir aquí. Esa camarita pequeña siempre muestra el frente del drone. pasa con el aire, un clip, pümant Fantasy Vida y la 것rad Seattle. Y ahí está ahí, ya está ahí y es así. Y así en это de otra manera. Y aquí está ahí, rey.